Ante el Cris, Ante el Cristo Redentor Se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas De los bravos granaderos eran sesenta paisanos Los sesenta granaderos eran valientes cullados Decorame corazones de acero Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición Para los granaderos que defendieron a mi nacer Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor Nuestra ser, nuestra señora de Cuyo Contempló la cruzada de los Andes Y bendijo al general San Martín El más grande, el más grande entre los grandes Cuna de, cuna de eternos laureles Con que hacer, con que se adorna mi patria Es Mendoza, es Mendoza la Guardiana Por ser la tierra, por ser la tierra maraucha Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición Para los granaderos que defendieron a mi nacer Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor Mendoza, es Mendoza la Guardiana Mendoza, es Mendoza, es Mendoza Mendoza, es Mendoza Mendoza, es Mendoza 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 Puebla Mendoza Oí a Camilo de Álvaro En 1817, por ejemplo, incendiaron todo el pueblo. Se ven piedras quemadas en el centro, por ahí. Y en el centro hubo aberturas, techo, todo eso. Techo de tejas tenían. Las tejas moliaban en las piernas, en las montleras, que eran las tropas. Y un sobrante usaban de galería. Y la entrada principal era este lado. Dos ventanas, una puerta, un salón muy grande. Cocina y baño era aparte. Los troncos usaban muy todos juntos. Donde está el gusto, ese era la parte de atrás de la casa. Por ahí tenía un sitio. Una pregunta de la construcción. ¿Los troncos que también me usaban los troncos o ese un árbol que quedó ahí? Eso crecía cuando estaba en la Interpedie. Y no sacaron para no romper la pared original. Ahí están. Ah, se metió la rueda puerta. Como es piedra, sentaba un barro, eso. Crecían chullos, árboles y así. Cuando limpiaron para hacer este edificio. En el 1935 comenzaron. Ahí se inauguró el 17 agosto 38. En el 2035 comenzaron. Y en el 2035 comenzaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!